Sigan haciendo turismo... Irresponsable la respuesta que le dio el gobierno del estado por parte de Florentino a lo expuesto por el presidente Bodio. Pueden seguir viniendo a Acapulco cuantas veces quieran, son vacaciones, son bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que vengan y que se sumen a esta importante ocupación que hubo hotelera. Me parece muy buena la ocupación aún con las lluvias que tuvimos. Fue muy buena, hoy está casi al 90% tanto en Acapulco como en Siguatanejo. De tal manera que la señora Barrales es bienvenida cuantas veces quiera estar aquí en Acapulco. Las vecinas de Nuevo Balsa reprocharon que no haya intervenido usted en la negociación con Noé Balbuna, como ellos... Cómo no, sí estuve varios días ahí hasta desvelándome con ellos. El asunto es que la minera nunca aceptó lo que ellos plantearon. Nosotros fuimos mediadores, pero por supuesto que el gobernador es el primer interesado en que las cosas estén bien y caminen bien. Pero tengo mucha claridad en todas esas reuniones de lo que sucedió. Yo entiendo sus inquietudes, pero la minera nunca aceptó el planteamiento de los 500 mil pesos por persona de los pueblos. Y nosotros fuimos mediadores de eso y seguiremos siendo mediadores cuantas veces sea necesario. Pero nunca se hizo el compromiso de ambas partes de eso. Y yo estaré pendiente de este asunto con mucho gusto. Me entiendo que ya no ha participado o no ha intervenido más y por eso es que están ellos reprochando que usted los abandonó en las negociaciones. No, yo no los abandoné. El asunto hasta ahí llegó y se atendió. Y cuantas veces se han necesario estaré pendiente. Entonces, ¿de qué manera se va a proceder? Porque ellos dicen que la minera está exigiendo pruebas científicas del daño al río y que ellos no tienen recursos para hacer esa parte. Entonces, a veces estamos estancados como al principio, ¿no? Se podría decir. Yo creo que hay que volver a intervenir. Estaré a sus órdenes en cuanto sea posible que nos volvamos a reunir. No tengo ningún problema en volverme a reunir con quien no tenga yo que hacer. Señor, ayer visitó Coyuca. ¿Cómo lo encontró? Bien, pues hay una gran cantidad de litros de agua que pasan por el puente y que ya se comentó aquí son temas que hay que atender y qué bueno que aquí en la propia reunión del Comité de Protección Civil se analice el caso del río Coyuca y lo que es la laguna también de Piedra de la Cuesta. Gobernador, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero ¿qué se va a hacer con las familias más de 20 mil que viven en zonas de alto riesgo? Son asuntos que tienen que ver, por supuesto, las autoridades. Hay que revisarlos porque el problema de todo esto es el reblandecimiento. Y entonces yo creo que también es un tema que hay que revisar. Muchas gracias. Pero le quiero dar seguridad para todos los alcaldes. Bienvenida, bienvenida la señora Barrales. Yo estoy muy contento de que vengan a hacer turismo político aquí. Gracias.